y amigos de la playa tv saludos para todos una noticia que también es tendencia en las plataformas digitales es que fanáticos de anuel doble a mejor dicho se entusiasmaron con el artista anuel doble a que se encontraba allí en parís recibió un caluroso abrazo de parte de sus fanáticos real hasta la muerte sin duda mi gente muchos de los fanáticos de anuel lo visitaron se tomaron fotos autógrafos y demás pero el momento más viral fue cuando uno le dice entre comillas de lo que te perdiste es carol g de un joven guapo y adinerado anuel anuel viene y se echa a reír y claramente disfruta de las palabras de su fanático un hecho que ya es tendencia y viral en las diferentes plataformas digitales sin duda me gustaría saber tu opinión ya que es muy importante para mí estar interactuando con todos ustedes aquí en la playa tv en donde sin duda anuel otra vez es tendencia gracias a sus fanáticos gracias a las personas que lo quieren mucho y lo aprecian tanto en su vida personal tanto en su vida musical la verdad bueno nos vemos en otro contenido suscríbete esto es la playa tv mi gente y hasta la próxima suscríbete suscríbete que estamos activos con las noticias